Hola amigos de YouTube, acá estamos con otro video. En este video vamos a hacer una bobina con este molde, ahora les voy a decir la medida. Una bobina que va a tener exactamente 77.56 milímetros. ¿Se alcanza a ver ahí? 77.5. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, como siempre, que ya les he comentado, cada vez que hacen una bobina, le ponen un poquito de talco al molde, para que después pueda salir más fácilmente. Ahí un poquito de talco, así, y le damos acá, para que se llene un poquito de talco esto. No mucho, ¿no? Después cual cosa lo soplamos un poquito para sacar todo el exceso. Pero ya el talco, le cuesta mucho más trabajo que el adhesivo se adhiera al molde. Muy bien. Entonces, como va a ser una bobina de in-out, ¿ok? Primero bobinamos y después medimos el papel. Porque si medimos el papel primero y después bobinamos, vamos a tener problemas. O sea, el papel no nos va a quedar la medida correcta. Entonces, primero bobinamos y después medimos el papel y lo cortamos. Vamos a la embrivar el capa. Las últimas vueltas las terminamos a mano, para que no se nos exceda y después se nos desguarde el alambre. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y ahí estamos ya con la primera capa terminada. Ahí, como pueden observar, la primera capa tiene 58 vueltas. Ok, 58 vueltas, estamos con un alambre AWG-26. 58 vueltas de alambre AWG-26 para la primera capa. Indudablemente, la segunda capa va a tener exactamente lo mismo, otras 58 vueltas. Podrán tener 59, podrán tener 60, podrán tener 57, pero más o menos va a estar ahí. O sea, va a ser una bobina de aproximadamente 58, pongamos 60 y 60, 120 vueltas de alambre AWG-26. Después la vamos a medir con el tester a ver de qué medida salió. Ok, ahora vamos a cortar el papel para poner acá, el material base. Ok, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a medir ahora en forma aproximada sobre el molde. Y le vamos a dar, por ejemplo, 10 milímetros más. Ahí le damos 10 milímetros más. Esa es la diferencia, desde acá hasta acá, 10 milímetros más. Entonces ahí lo cortamos. Ahora cuando lo coloquemos acá arriba nos va a quedar más corto. Entonces lo vamos a ir calibrando para llegar justito. Ahora está largo, pero ahora tiene 5 milímetros más. Le dimos 10 milímetros más, ahora tenemos 5. Así que calculen lo que está ocupando el espesor del alambre. Ahí lo volvemos a refilar. Como vamos a opinar, todavía está largo. Todavía está largo. Muy poquito, pero está largo. Yo calculo que sobra con un milímetro. Esto era más o menos lo que le sobraba. Ahora lo instalamos de vuelta. Y ahí estamos ya en la medida. Vamos a poner un pedazo de cinta acá. Agarré un pedazo cualquiera ahí porque no tenía cortado. Pero bueno, ahora cortamos unos pedazos de cinta. Y la primera se la ponemos acá arriba. Arriba de donde va a estar el bobinado. Tensamos bien el papel y la pegamos. La segunda la colocamos acá. Ok, yo en este momento lo estoy haciendo así con cinta. Porque indudablemente hago una bobina de vez en cuando como para hacer un video. Entonces no estoy preparado como para hacer cantidad de bobinas. Pero cuando uno se prepara para hacer cantidad de bobinas. Acá hay que hacer, se suele hacer con un pedazo de alambre. Una especie de abrazadera como la que van a ver en los carros. Que se aprieta de costado. Se aprieta de costado y se abre. Y se pone dentro de la manguera y se larga. No sé si habrá visto esas abrazaderas. Son como un círculo pero con dos extensiones. Entonces eso lo tienen agarrado acá y lo aprieta y ya lo dejan directamente acá arriba. Pero indudablemente eso lo tienen que ir preparando. Todos los sistemas lo tienen que preparar. El tipo que quiere fabricar bobinas en serio para vender o para hacer mucha cantidad de bobinas. Entonces tiene que tener un sistema preparado. Yo no tengo por ahora ningún sistema porque no fabrico bobinas para vender. Ok. Las hago simplemente para hacer los videos. Y no todos los días, sino de vez en cuando. Entonces bueno, ahora vamos a hacer la segunda capa. Bueno, también ahora me estoy dando cuenta que es una cosa interesante. Voy a poner un pedazo de cinta acá entre el soporte de la bobina y el molde. ¿Para qué? Para que cuando empiece a bobinar el soporte de la bobina se tienda a correr. Entonces, esta cinta no lo va a dejar correr. Le vamos a poner una del otro lado también. Y una acá del otro lado. De cualquier manera no es tanta la pérdida de tiempo. Más que si ustedes van a hacer una bobina, dos bobinas, entonces no se van a hacer tantos problemas por la pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo se la tiene que hacer el que fabrica bobina para vender. Ese sí se tiene que cuidar de todas las pérdidas de tiempo. Pero si uno fue a abrir con una bobina para hacer un parlante o para reparar lo que sea, no tiene que fijarse en esas pérdidas de tiempo. Lo que se tiene que fijar es que aunque pierda el tiempo, aunque pierda el doble de tiempo que tiene que perder para hacer una bobina, que la bobina quede bien hecha. No se le corra el papel, que no le quede una cosa ahí deformada. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ocuparse, hay que ser esmerado, hay que ser prolijo cuando se hace un trabajo. Es muy importante. Bueno, ahí le damos comienzo a la segunda capa. Está media corrida. Entonces, vamos a corregir esto. Ahora vamos a volver para atrás la capa. Por eso le vuelvo a repetir. Todo este tipo de cosas que van sucediendo, es porque yo hago una bobina de vez en cuando, pero que se prepara para hacer bobina, tiene que tener todo eso corregido. Ya la máquina bien seteada. Para poder hacer cantidad. Todavía falta un poquitito. Entonces volvemos de vuelta para atrás, para corregir esa pequeña diferencia que tiene. Todo eso nos va a llevar a que nos quede una bobina bien terminada. Ahí ya pegó bien un alambre contra el otro. Y ya empezamos a bobinar. Muy bien. Una vez que bobinamos hasta acá, ya sabemos que el... ¿Cómo se llama? El soporte no se nos va a mover por este lado. Entonces ya este lo sacamos porque nos vamos a bobinar arriba la cinta. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos que tener una cinta abajo. Bobbinamos arriba del soporte, de lo que hay que bobinar. Y ahí seguimos bobinando. Muy bien. Ahí terminamos bobinando. Esta es una bobina para un buffer, les quiero aclarar. Entonces una vez que terminamos de bobinar, conectamos el segundo alambre. Como saben, le vamos a dar un adhesivado por temperatura. Y la temperatura para hacer una bobina se puede conseguir por varios sistemas diferentes. Uno de los sistemas puede ser aire caliente. Aire caliente con una pistola de calor, le dan aire caliente, entonces el adhesivo que tiene arriba el alambre se va a activar y va a quedarse pegado contra los alambres de costado y contra el soporte de la bobina. La segunda forma de darle temperatura es por horno. Pero para darle temperatura por horno hay que tener la bobina terminada, sacarla y meterla dentro del horno. O sea que no es para este tipo de bobina. Este tipo de bobina es para... O sea, para hacer este tipo de bobina lo que conviene es la tercera opción. Darle temperatura por cortocircuito controlado. Cortocircuito controlado que es un cortocircuito con el cual la bobina se va a calentar pero no se va a quemar porque está controlado el cortocircuito. En realidad para hacer eso hay que tener un... darle la tensión a través de un timer. Y con ese timer podremos regular de cero a un segundo. O sea, un timer que podemos regular de cero a cero a un segundo con una llave de diez puntos. Entonces podemos darle tiempo de a una décima de segundo. No alcanza con una, le damos dos. No alcanza con dos, le damos tres. Digamos que ya con tres o cuatro está bien. Entonces tenemos el perfecto control. Pero ya le vuelvo a repetir. Eso para los que fabrican bobinas. Los que fabrican bobinas se tienen que hacer un temporizador encadenado con un relé que el relé le dé corriente a la bobina. Porque la bobina cuando uno la pone en corto consume mucho. O sea, primero que hay que darle como mínimo 110 y 120 volts. Y imagínense ese 120 volts supongamos sobre cuatro ohm son cuatro ohm 10 amperes, serían 40. Son como 30 amperes que va a consumir. Entonces el 30 amperes le va a quemar cualquier tipo de temporizador que tengan. O sea, un temporizador que tiene un relé adentro es un relé muy chiquitito. Entonces se lo va a quemar. Entonces hay que poner ese relé encadenado con un relé grande más fuera que le dé la tensión. Muy bien. Ahora le vamos a dar tensión. Como saben, yo esto lo tengo medio improvisado y le doy tensión. ya tengo este contacto que está acá abajo. A ver, vamos a mostrar acá. Este contacto que está acá abajo, este ya lo tengo conectado a uno de los cables que lo voy a enchufar en 110 volts. Este contacto. O sea, el que vendría a ser ahora, esta. Y el otro contacto, que el otro contacto es este que está acá. A este que está acá le voy a dar tensión a través de la punta del cable. Ustedes lo van a ver como chisporrotea. Bueno. Ahí va. Yo observo la bobina y cuando veo que empiezo a humear, recién ahí empecé a humear, ya termino. Muy bien. Ahí la vamos a dejar que se enfríe la bobina y después que está fría vamos a terminar de hacerle todo el proceso. Muy bien. Ahora con la ayuda de esta cinta, que es una cinta para aire acondicionado, una cinta de aluminio que viene con un soporte atrás, tiene un autoadhesivo, vamos a hacerle la faja para la bobina. Si compran una cinta de esta para hacer faja para bobina, le va a durar más o menos de por vida. Me van a comprar una sola en toda su vida. La faja hay que hacerla lo más corta posible, lo más chiquita posible. Acá vamos a sacar esto. Voy a poner la faja acá. Pero primero vamos a acomodar los alambres. Este es el primer alambre y este es el segundo alambre. El segundo cruza el papel, sale a 45 grados y se va para arriba. Y el primero también cruza el papel, pero sale a 90 grados. ¿Ok? Entonces quedan de esta manera. Ahí se ve cómo quedan. Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder a cortar la faja. La faja va a ser de ese tamaño de ancha y un poco más larga que la distancia entre los dos terminales. Esto trae un soporte que hay que sacarlo. Este es el aluminio, este es el soporte. y ahora la vamos a tirar a descibar acá. Siempre marcando bien, como le dije, los dos alambres. Que se vea bien, bien el perfil del alambre. Para que no tenga cuando esté funcionando que pase por acá que la bobina se desplace en el entrehierro te toque acá en el alambre porque el alambre te ha salido para afuera o por el estilo. Así que esto, bien liso. Ahora sacamos estas tiras que le pusimos. Ahí se ve bien las tiras como le pusimos. ¿Ve? Para que no se mueva el soporte del molde. ¿Ok? Estas tiras de adhesivo las sacamos. No de adhesivo, sino de cinta, ¿no? Bueno, ya estamos listos para sacar la bobina. Acá tenemos la bobina terminada. Ahí quedó perfectamente terminada la bobina. Muy bien. Acá tenemos la bobina terminada. Un pedazo de lija. Una lija fina 220. ¿Pues sí? 220 o 320. Bueno, fina tiene que ser, 220 para arriba. 220, 320, 400. Una foforera, encendedor, lumbrera, no sé cómo lo llamarán. y un tester. Y un tester. En este caso es una pinza amperométrica que tiene la función de tester también. Acá es para medir amperaje sobre un cable. sobre un cable, con esto pueden medir amperaje. Si ponen los dos, le va a dar cero, porque lo que pasa por acá vuelve por acá, así que es lo mismo que nada. Entonces hay que poner uno solo, o uno o el otro. para medir amperaje con esta parte de la pinza. En este caso ahora vamos a quemar los alambres de la bobina para luego pasarle la lija y dejar el cobre al descubierto para poder medir. Ahí quemamos el esmalte, quemamos el adhesivo, quemamos todo. Ahora cortamos un pedazo de lija, más o menos así, lo doblamos por la mitad, así, y lo doblamos mejor así primero y después así, para que no se nos patine. Al tener el agarro de la misma lija no se va a patinar. Y entonces limpiamos los alambres. hasta que nos quede el cobre bien de color cobre. Ahí se ve, ¿no? Bien limpitos los alambres para poder hacer la medición. Muy bien, ahora encendemos el tester, lo ponemos en ohm por 200. ¿se alcanza a ver ahí? No se alcanza, vamos a poner esto acá abajo. Ahí creo que se ve. Entonces, estos testers no se ponen en cero, pero sí hay que juntar las dos puntas para ver qué resistencia tenemos. Tengo una resistencia de 0,3. Quiere decir que a lo que dé la bobina le tenemos que descontar 0,3 ohm. 0,2, 0,3. 0,3 lo vamos a descontar. Entonces, ahora medimos la bobina. Da 4,5. A ver si se lo puedo poner bien acá para que lo vean bien. Ahí está, da 4,5. O sea que la bobina tiene 4,4, 4,5, 4,4. 4,3. menos 0,2. Digamos 4,4, 4,3. Menos 0,2, 4,1. 4 ohm tiene esta bobina. 4 ohm media con el tester, ¿no? Aclaremos. Entonces, resumiendo, 5,5,5. 5,5. 5,5. 5,5 son 116 vueltas de alambre AWG 26 en una bobina de 77 milímetros y medio. El bobinado da 4 ohm. Ya tienen el dato de una bobina ahí. Con ese dato también pueden sacar los datos para otras bobinas. El bobinado tiene de ancho, para que tengan una idea, 24.7 milímetros. Digamos 25 milímetros. O si lo quieren más exacto, 24.7. O sea, ok, ya tenemos la bobina terminada, medida y todo. Bueno, este es el pedazo de material que me sobró. Esta es la pinza que yo les comenté para hacer las perforaciones de la bobina. Entonces, con este pedazo probamos a ver cómo van a quedar las perforaciones. Van a quedar así las perforaciones. Entonces, probamos que la máquina trabaje bien. Una vez que probamos esto, vamos directamente a la bobina. Y la empezamos a perforar. Como vamos viendo ese alambre, para que quede prolijita. Empezamos a perforar desde un costado. Por ejemplo, uno acá, otro acá. Ahora nos vamos exactamente a la parte opuesta en el centro, que sería por acá. Entre agujero y agujero, otro. Más o menos por acá. Otro acá en el medio. Otro acá en el medio. Otro acá en el medio. Y el último acá en el medio. Ahí nos quedó la bobina, bien prolijita, bien terminada dentro y afuera. Una faja bien colocada. Ya los alambres bien limpitos, ya listos para soldar. Indudablemente, como yo les digo siempre, esta bobina hay que hacerle un baño de inmersión. ¿Ok? Entonces, le vamos a hacer el baño de inmersión, para que vean también cómo se hace. Así la ven completamente terminada. Acá tenemos el barniz, que es un barniz a base poliuretano clear. Entonces, con este barniz, le vamos a hacer el baño de inmersión a la bobina. Muy bien, antes de hacerle el baño de inmersión a la bobina, le vamos a dar temperatura con un secador de cabello. Con este secador de cabello, le vamos a dar temperatura a la bobina. Se le da temperatura a la bobina, para que el barniz no quede opaco. ¿Ok? Que quede bien brillante. Pero si no, hoy hay mucha humedad acá, entonces, cuando hay mucha humedad, ya le queda buena temperatura a la bobina, para que el barniz no quede opaco. Entonces, le damos temperatura, y después probamos a ver que tan caliente está la bobina. Y que está bien calentita. Entonces, el cobre transmite bien la temperatura, así que no va a dar problema para que se caliente bien. Bueno, ya tiene buena temperatura, sin dejar que se enfríe ni nada por el estilo, va para adentro. Y afuera, a colar. La dejamos que se escurra. Ya le vuelvo a repetir, estos son sistemas que utilizo yo, porque yo no fabrico bobina. El que fabrica bobina, tiene que hacer su propio sistema para hacerlo de forma rápida. ¿Ok? Porque esto es en forma lenta, pero yo tengo que hacer solamente una bobina y va a barro. Si usted casi solamente una bobina, la pueden hacer exactamente igual, así como la hago yo. Ahora, si quieren fabricar bobina, sin duda la mente, se van a tener que hacer un sistema para hacerlo más rápido. Y después, arriba de un papel absorbente, ahí, que absorba. Acuérdense de cerrar bien la lata para que no se le evapore el barniz. Una vez que ya absorbió un poco, la corremos un poco de lugar, la hacemos servir otro poquito más y la invertimos. ¿Ok? Le damos vuelta a esto y la invertimos ahí. Esto conviene dejarlo secar por lo menos, por lo menos, por lo menos, depende, si hay mucha humedad o hace mucho calor, todo depende del clima también, indudablemente. Entonces, como yo no tengo mucho problema, entonces yo la dejo secar sin ningún problema para que la bobina quede bien adhesivada. Bueno, ahí pueden observar la impregnación que tomó la bobina. Una impregnación impresionante. Muy bien, algunos de los que vieron mis videos, me preguntaron, me dijeron que querían ver la máquina de hacer bobina. Esta es mi máquina de hacer bobina, para que la vayan viendo. No tiene nada del otro mundo, es un motor que está acá, con una polea, acá un volantín, acá un porta rodamiento, que en realidad no tiene rodamiento, tiene buje esto. Acá es el contacto, el primer contacto que yo utilizo para hacer la bobina. Este que está acá es el segundo contacto que utilizo, que se puede mover, depende del tipo de bobina, el tipo de molde, molde más largo, molde más corto. Este es un sistema que utilizaba cuando hacía la bobina en base de alcohol. Ya más adelante voy a empezar a volver a hacer de vuelta bobinas con alcohol. Esta es la llave de encendido. A través de la llave de encendido va a arrancar el motor. Y va a girar de nuevo a otro lado. Esta es la palanca de mando, que mueve la cabeza. Ahora se ve la cabeza como se mueve. A través de esta varilla que tiene acá. Esa varilla se mueve la palanca de mando, la varilla mueve la cabeza. Ahí tiene una rueda por donde pasa el alambre. El alambre viene para acá y sale por acá por la punta. Tiene un prensa acá adelante para limpiar el alambre que está pasando. En este caso es de papel, pero puede ser trapo, puede ser un pedazo de estopa, un pedazo de fieltro. Y después este es el portacarrete, este es el freno, el portacarrete, que está comandado por esta lámina que está acá atrás. Y estos son los topes. Este tornillo y el tornillo que está atrás son los topes que van a dar tope al movimiento del cabezal. El carrete está agarrado a través de este sistema entre centros y una varilla roscada acá en la cual pueden apretar carretes de diferentes tamaños. Y la parte del devanador está agarrada acá arriba con esta prensa que se puede desplazar. Acá tenemos la fuente de alimentación del motor. El motor es este que está acá, es un motor del fan de la refrigeración de un carro. Y esta fuente que está acá es la fuente que controla la numeradora. Al tener la numeradora, cuando esto está andando, vean la numeradora cómo va pasando. Esa es la numeradora. Y ahí paramos y a través de esta llave la numeradora vuelve a cero. Ok. Esta es mi máquina de hacer bobina. Le voy a dar un poco las medidas. Para que tengan alguna idea. Yo acá miro todo en pulgadas, así que vayan haciendo la conversión. Esto tiene, la base tiene 35 pulgadas de largo. Por. Por 15 pulgadas de ancho. Y después lo demás no lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Para que le coincida el alambre cuando vienen, que pase por el molde exactamente en la tangente y a 90 grados del molde. Cuando va por un lado y cuando va para el otro exactamente lo mismo. Tiene que pasar por la tangente y a 90 grados del molde. Eso háganle algún tipo de regulador para poder ir regulándolo. Esta es la llave encendida del motor que puede estar acá o puede estar en cualquier otro lado. Y bueno, acá tiene una correa, no tiene nada del otro mundo esto. Ahí la pueden ver. La persona que realmente le interese hacerse la máquina, con esto ya tiene suficientes datos como para hacérsela. La base tiene 15 pulgadas por 35 de largo. 15 por 35. Y después los componentes los pueden acomodar donde ustedes quieran. Donde no les molete, la acomoden ellas. La numeradora lo mismo. Yo la puse ahí, pero la pueden poner en el lugar que quieran. El motor por lógica tiene que estar alineado con el puerto de rodamiento. Con el puerto de rodamiento alineado y la polea, o sea el volantín alineado con la polea del motor. Ese es el único misterio que tiene esto. Después no tiene más misterio. Acá va, acá ahí tiene una leva. A ver si la voy a hacer funcionar para que la vean. Ahí tiene una leva. La alcanzan a ver. Esa leva que está ahí, que está pegada al volantín, es la que mueve el contacto que está abajo, por el cual salen los dos cables. No sé si se alcanza a ver ahí. Eso es lo que controla la numeradora. Y acá la ponemos a cero. Ok, acá los mis suscriptores o mis no suscriptores, porque yo no hago diferencia con mis suscriptores ni con mis no suscriptores. Me gustaría que los que no se suscriben, que ven mis videos, que se suscriban, porque es interesante para mí. Aparte porque les estoy ofreciendo un conocimiento que nadie se los ofrece. Yo soy el único que ofrece todo este tipo de conocimiento en relación a las bobinas del parlante. Nadie le ofrece absolutamente nada de eso. Así que, muchachos, suscribiéndose que es totalmente gratis y a mí me dan una mano muy, muy, muy grande. Muy bien, acá tenemos la bobina terminada. Acá la pueden observar como quedó impregnada completamente, tanto adentro como afuera, por lógica, porque fue por inmersión. Quedó bien lisa la bobina, con su faja bien colocada y ventilada. Ahora, para recordar, tenemos 116 vueltas de alambre AWG26 igual 4. Ese es un dato para que puedan hacer una bobina exactamente igual que esa para un buffer, con 24 milímetros y medio de altura de bobina. Ok, hasta acá es el video. Muchas gracias, amigos de YouTube, por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, que es importante vivir para servir. Porque el que no vive para servir, realmente no sirve para vivir. A mí hacer los videos me cuesta dinero y a ustedes suscribirse no les cuesta absolutamente nada. Y no se olviden que la información que yo les estoy ofreciendo, la mayoría no se la van a ofrecer. Así que, muchas gracias de nuevo por ver mis videos y será hasta el próximo video.